Seguimos ahora con el segmento de arte y cultura en donde le damos difusión a las producciones de los artistas locales. Nuestro amigo y colaborador Antonio Camba estuvo dialogando con Melchor Montoya y él nos cuenta de sus inicios en el arte hasta la actualidad y los proyectos que tiene a futuro. Hola, hoy vamos a estar con Melchor Montoya, artista polifacético, músico, poeta y artista plástico. Yo diría que esto es lo más importante que está haciendo en estos momentos. Y mientras que estamos dialogando con él vamos a hacer lo que es un cadáver exquisito, que es un trabajo en el que interactúan los dos artistas. Hola Melchor. ¿Qué tal? Bueno, empezamos. Vamos a hacer como una especie de diálogo entre Antonio y yo. Vamos a explicar que un cadáver exquisito es cuando se juntan dos o más artistas y cada uno va haciendo una parte, ¿no? Claro. De a poco. Van interaccionándose en las obras. Claro. Ahí le pasa a un amigo. Que usted quiera. Rosita. Bueno Melchor, ¿cómo fueron tus inicios en el arte? Bueno, mis inicios en el arte fueron en la música. Yo me acuerdo que tenía un programa de radio de heavy metal y un amigo me invitó a tocar en su banda, El Pescado, en una banda de metal, heavy metal extremo, ¿no? Y de ahí pasé a tocar, a ejecutar un instrumento y a tener una banda y, bueno, tener mis primeras nociones artísticas, ¿no? Pero fue en la música. Nada que ver a lo que hago ahora. Pero bueno, tú has transitado por varias formas de expresión. O sea, desde la música, has pasado por la poesía, poesía contemporánea, y ahora en lo que es la pintura. ¿Qué ves de semejanza y qué ves de diferencia entre ambos lenguajes? Yo creo que la semejanza es la caradurez, el animarse, el meterse y creo que el arte, más allá de todas sus ramas, es como que tiene una médula, una médula creativa y que uno cuando más o menos logra conectarse con esa médula creativa es como que puede experimentar con diferentes cosas, ¿no? Es lo que creo. Pero, por ejemplo, en el tema de la expresión, por ejemplo, la poesía y el arte abstracto están como muy ligados. O sea, yo creo que, por ejemplo, lo que sería la narrativa estaría más ligado, por ejemplo, al arte figurativo. Exactamente. Yo me imagino que la música pasa también igual. Y la poesía al abstracto. Claro, efectivamente, por eso. Sí, sí, sí. ¿Y qué te voy a decir? ¿Y ahora, por ejemplo, estás trabajando en las tres disciplinas? No, no, no. Es como que... No más. Sí. Yo con la poesía tenía lapsos de inspiración y se derivaban en versos. Cuando uno está creando se deriva en versos, pero cambié el metabolismo y se me generan imágenes ahora. Entonces es como que los momentos que tengo para ponerme a crear, ya no puedo bajarlo a las letras, sino que se me generan imágenes y tengo que ponerme a trabajar sobre las imágenes. Y la música ya... No, no, la música como consumidor. Como que me gusta desde siempre escucharla y la amo, pero no para ponerme a tocar. No sé, ahora es lo que digo, no sé a dónde iré a terminar. A lo mejor después de la pintura viene la música otra vez. Capaz que es como un círculo. Quiero decir, ¿qué momentos destacarías en tu carrera artística? Y en mi carrera artística, a nivel periférico, así es lo que serían presentaciones, no mucho. O sea, a mí me da lo mismo hacer una presentación para mucho público, mucha convocatoria o algo más íntimo. Lo que más destaco son los momentos de creación, cuando he estado solo y planeando y diseñando una idea y dándole forma. ¿En el proceso? En el proceso. Esa es la felicidad del artista. Para mí, realmente. Pero, por ejemplo, como en la trayectoria, como eventos, por ejemplo, destacables, imagino que cuando estabas como músico, el editar un CD, en este caso, es un momento importante también. Por ejemplo, en la música, el sueño es grabar un CD. Bueno, primero tocar en vivo. Cuando estás ensayando con la banda, lo primero que querés es tocar en vivo. Y grabar un CD, sí, te da mucha alegría. Y lo hicimos. Y en la literatura, es publicar un libro. Sería el... ¿Y has publicado varios ya? Sí, de poesía he publicado varios. Tengo como siete libros publicados de poesía. Está bueno. Sí. Y en la pintura sería como hacer una exposición con los cuadros. Y, por ejemplo, en lo que es la pintura, ¿qué destacaría? La que más alegría me dio es poder haber hecho doce cuadros y presentarlos para San Lorenzo, que es el club del que soy hincha y que pude hacer una muestra con doce cuadros alusivos al Club de Mis Amores. También es algo que te da mucha alegría, ¿no? Más allá que tenga más o menos repercusión. ¿Realizas alguna actividad paralela aparte del arte o vives del arte? No, no, no. Vos sabés que no. Es la pregunta del millón. Yo sé la respuesta porque, por debajo de acá, en San Rafael cuesta mucho vivir del arte. Pero para que la gente sepa que muchas veces los artistas, lógicamente, tenemos otras actividades que sean paralelas a poder seguir en nuestra vocación que se plasmar en obras lo que sentimos, ¿no? La gente cree que vivimos de nuestra obra y realmente yo creo que es complicado. No, no, no. Lo que pasa es que yo realmente creo que depositar y más que en San Rafael o en Sudamérica sería depositar la expectativa en que vas a tener un ingreso en el arte como para seguirte retroalimentando me parece que vas a tener una traba. No, yo directamente no lo tengo en cuenta. La parte económica en mi carrera artística. Lo que sí hago es que no tiene nada que ver con el arte pero, bueno, extermino insectos. Soy exterminador de insectos. Así que no tiene nada que ver pero justamente me descomprime. Y te genera los ingresos para poder seguir haciendo tu obra. Exactamente. Sería el oficio, ¿no? Sería el oficio porque yo creo que el arte no es un oficio. O sea, tomarse al arte que es una actividad que cuando vos desarrollás y creás una idea te transforma como persona creo que deja de ser un oficio. No es como pegar cerámicas, como hacer techos con todo el respeto que mereces, ¿no? O como hacer mezcla o como vender pan o como... Para mí no es un oficio el arte. Es un proceso diferente mental. Sí, sí. Vos cuando te involucrás en el arte, en una idea y la desarrollás, la sentís, la llevas a cabo es como que tu ser se transforma por completo. Ya no es el mismo. Entonces, no... Interesante eso. Y, por ejemplo, ¿cómo es tu proceso de creación? O sea, ¿partes de un boceto, partes de una idea? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona a la hora de generar una obra? Y a esta altura de mi carrera es muy bulímico. Pero ya sin meterme los dedos en el cerebro. Ya sé que tengo una hora para venir, ponerme y ya se abren los canales de la creación. No creo en los procesos de inspiración así como que te poseen. Creo que es como un ejercicio. Y vos cuando lo tomás como un ejercicio es como que ya estás predispuesto y ya el ejercicio mismo tiene su momento. de descanso y de actividad plena. ¿Sobre qué trataría tu obra? La gente cuando ve tu trabajo o tú, por ejemplo, que te puedes alejar ya en la distancia porque ya llevas muchos años trabajando. ¿Qué hilo conductor que dices? Bueno, esto, mi obra tiene este hilo conductor. Lógicamente, en cada obra hay una singularidad, en cada serie hay una particularidad, pero normalmente en cada artista hay como unos parámetros que son los que puedes decir mira, yo trabajo sobre esto. ¿Sobre qué serie? En tu caso. Claro, si bien yo tengo una una iconografía una simbología que se repite a veces o que vuelve a manifestarse lo que hago yo es tratar de destruirla, o sea, experimentar para escaparme de eso, para no quedar encerrado en algo. y creo que lo que me moviliza es la experimentación justamente, que aparezca una idea y llevarla a cabo y al llevarla a cabo te empezás a desviar solo, empezás a crear y a buscar otras cosas, pero no creo que haya un hilo conductor. Creo que si hay una simbología que es recurrente hasta de la poesía y todo, pero justamente la intención mía es ir destruyéndola y igual vuelve a aparecer. ¿Qué movimientos podemos ver en tu obra? Mira, yo creo que me ha influenciado mucho la vanguardia europea, todo lo que es el dadaísmo, el surrealismo, más que nada por la, no por las técnicas sino por la forma de mentalizarse para encarar una obra, pero si bien me ha influenciado mucho en la parte plástica por los artistas europeos, me gusta mucho Candinsky, Miró, Picasso, bueno, Pollock, que es americano, pero naturalmente es como que me han dicho que me sale algo de aborigen, algo autóctono, ya sea en el color o sea, como que mi obra tampoco tiene nada más que una influencia europea y nada más, es como que aparecen cuestiones rupestres y cosas un poco más americanas, ¿no? Interesante. Y bueno, ya cambiando un poco de tema, o sea, ¿qué destacarías en lo que es San Rafael y lo que es el panorama de la prensa de San Rafael? O sea, algo que destacarías que dirías si esto está bien y algo que tú dirías esto hay que cambiarlo o esto aportaría para mejorar. Una sola cosa, no todo, sino decir, bueno, esto está bueno, esto está malo, hay que cambiarlo. Yo creo que hay que cambiar la gestión cultural que viene del gobierno, o sea, no hay un apoyo al talento real, hay un acomodo y una cuestión de lavarse las manos con muchas cosas. pienso que estaría bueno a la gente talentosa darle una mano, ¿no? Y creo que hay un abismo muy grande entre que lo hemos hablado con vos siempre, entre lo que es que, lo difícil que es hacer que algo funcione, que algo funcione, hay artistas por ahí talentosos que se quedan a mitad de camino porque, o tienen que involucrarse en otras cosas porque es muy difícil que algo funcione porque justamente no se vende, no se consume, entonces, es como que hay un gran abismo ahí, ¿no? para sobrepasar y que el artista después pueda desarrollarse de otra manera. Bueno, hasta acá la nota con Melchón Montoya, espero que les haya gustado y esta es la obra que Melchón Montoya nos dona para el fondo de Activa Mujer, saben que estamos creando un fondo de arte con las donaciones de los artistas para luego tener un fin benéfico. Gracias Melchón por la obra. Bueno, prometo enmarcarla para que el que se la saque la pueda tener enmarcada y bueno, lo único que les pido que no pase lo mismo que pasó con las obras de la biblioteca Mariano Moreno en la dirección de la gente que la dirigía antes, ¿no? ¿Qué pasó? y que desaparecieron misteriosamente un montón de obras pero bueno, no sé cómo estarán, ¿por dónde andarán ahora? No, en este caso la verdad que no, están grabadas las obras así que sabemos cuáles son y dónde están así que sabemos que van a tener un buen fin. Hasta acá Activa Mujer del Departado Cultural, nos vemos la próxima semana y espero que les haya gustado. Chao.